Preparar dorada la sal es muy fácil y rápido, pero si además la cocinamos en la olla lenta o slow cooker, ¿el éxito está asegurado? Quizá lo más complicado cuando preparamos dorada la sal en el horno es calcular el tiempo de cocción, pero gracias a la olla lenta conseguiremos una dorada la sal jugosa y en su punto justo de cocción de forma sencilla. Pero no te preocupes si no sabes lo que es o para qué sirve una olla lenta, porque al final del vídeo y por aquí abajo te dejo un enlace en el que te lo cuento todo. En esta ocasión yo estoy usando la olla lenta chup chup de Zecotec, ya que gracias a su gran capacidad es perfecta para cocinar pescados enteros. Debajo de este vídeo te dejo un enlace para que puedas comprarla al precio más rebajado del mercado. Como siempre, el primer paso para cocinar a la sal es cubrir el fondo del recipiente con una buena capa de sal gorda o sal especial para cocinar a la sal. A continuación colocamos las dos doradas de ración, una al lado de la otra, pero sin amontonarlas. Recuerda que para preparar esta receta es muy importante que el pescado esté entero y sin abrir, ya que si la carne del pescado está rasgada, la sal penetraría y obtendríamos un plato muy salado. Ya solo nos queda cubrir el pescado con el resto de la sal. Si quieres aportar un extra de sabor a las doradas, de forma opcional podrás colocar unas rodajas de limón o unas ramas de romero encima del pescado antes de cubrirlo con la sal. Tapamos la olla y cocinamos las doradas a temperatura alta durante 80 minutos. Pasado este tiempo, el pescado estará en su punto óptimo, por lo que romperemos la costra de sal con mucho cuidado a no chafar la dorada. Retiraremos la cabeza y la piel de la dorada antes de servirla, ya que han estado en contacto con la sal. Y servimos los lomos de dorada antes de que se enfríen con nuestra guarnición favorita. Espero que te haya gustado esta receta y que todos los trucos y consejos que te he dado te resulten de utilidad para preparar un plato de pescado en olla lenta de 10. ¡Hasta la próxima!